El incremento de la variedad de productos es un problema común en los negocios de venta al por mayor y al por menor, donde es difícil mantener rentables los productos de movimiento lento. Sin embargo, todos sabemos que por el bien del servicio al cliente, se trata de tener un surtido completo, incluso almacenando productos que no son rentables y de baja rotación. Si bien esto justifica los inventarios de productos de baja rotación, no nos dice mucho sobre cuál es la contribución individual de esos productos a la rentabilidad total. Según el análisis ABC por valor de la demanda, los productos C representan el grupo de productos menos importantes. Sin embargo, el análisis ABC no revela las características de servicio de los productos C. En este video, analizaremos algunos procedimientos de análisis para poder separar aquellos productos de clase C que son importantes por razones de nivel de servicio y separarlos de los que no lo son. Quédate para saber más. Hola, soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén y así mejorar la eficacia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén, episodio número 66. El rol de los productos clase C en el nivel de servicio. En la gestión de inventarios, la cantidad de stock de cada producto se clasifica de acuerdo con su volumen de demanda, de modo que cada categoría de artículos se puede gestionar con una política de inventarios. Esto es eficiente especialmente con artículos clase C de baja demanda para mantener bajo los costos de tenencia y acarreo. En las empresas con frecuencia se introducen nuevos productos y esto puede cambiar las tasas de demanda de los productos existentes e incluso hace que algunos productos se vuelvan obsoletos. Esto hace que aumente el número de SKUs y puede crear un exceso de inventario con el paso del tiempo. Por esto es importante analizar si existe una necesidad real de mantener todos los productos en el surtido y si se necesita un alto nivel de servicio para todos ellos. En la práctica, resulta útil crear análisis automáticos para reducir el tiempo de análisis que se dedique, en especial a los artículos de bajo movimiento como los de categoría C. Un enfoque útil para manejar el uso de los recursos de inventario es diferenciar el nivel de servicio que se desea ofrecer. Esto significa mejorar el servicio cuando favorece la satisfacción del cliente y las ventas y reducir el servicio cuando se puede ahorrar recursos sin riesgo de perder ningún negocio importante. Para ello se necesita información sobre el patrón de demanda de cada producto así como los requisitos de servicio del cliente individual. Además, también se debe incluir en el análisis la importancia de los productos para la rentabilidad del negocio. En resumen, debemos buscar dos cosas. Reunir información específica del cliente como requisitos de servicio e importancia económica de cada uno. Información de logística del producto como patrón de demanda a comportamientos de pedidos. Esta información de entrada nos permite definir políticas de inventario específicas para productos de la clase C como el nivel de servicio, la ubicación del inventario y las decisiones de surtido. Desde el punto de vista gerencial, en este proceso nos permitirá responder tres preguntas. ¿Existen algunos artículos C que podamos almacenar centralmente? ¿Hay algunos elementos C que podamos descartar por completo? ¿Qué elementos C necesitamos y por qué? Supongamos una empresa que atiende un área de mercado geográfico determinada, recibe sus productos del almacén central de la cadena o directamente de los proveedores. El nivel de servicio se mide por la disponibilidad inmediata de productos en el almacén de ventas local. Dado que mantener el surtido completo en stock es costoso, el objetivo sería reducir el número de artículos almacenados localmente para disponibilidad inmediata. Esto se hace retirando algunos de los productos de baja demanda hacia el almacén central o incluso descartándolos del surtido. Como esto puede afectar el nivel de servicio, sus efectos sobre los clientes deben analizarse cuidadosamente. La teoría de inventarios nos dice que los productos deben clasificarse de acuerdo con su contribución a las ventas usando la clasificación ABC, categorizando como A los productos de mayor contribución y como C los de menor contribución. A veces se incluyen factores adicionales como la variación de la demanda o la criticidad de la demanda, para refinar la clasificación, lo que hace que el análisis sea multidimensional. Gracias al análisis de Pareto, regularmente esperaríamos que los productos A y B representaran el 20% de los artículos y el 80% de las ventas aproximadamente y pueden controlarse bajo políticas estándar de gestión de inventarios. Por el contrario, la clase de productos C consiste en una gran cantidad de productos que no son importantes para el volumen de ventas, pero algunos de ellos pueden tener un papel de apoyo importante en términos del servicio total al cliente. Por lo tanto, deben reconocerse los productos C más importantes desde el punto de vista del servicio. Aunque por otro lado, el valor de la demanda de los productos C individuales es bajo y requiere poca inversión en inventario, pero la amplitud del surtido causa costos administrativos considerables. Por lo tanto, eliminar los productos C menos importantes del surtido mejorará la eficiencia. Este proceso de eliminación debe analizarse cuidadosamente porque algunos de los productos C pueden formar parte de las compras importantes del cliente y deben mantenerse en el inventario con fines de servicio. La hipótesis básica es que queremos ofrecer un alto servicio total para los clientes más importantes y por lo tanto, los productos C comprados por ellos deben tener el nivel de servicio exigido, es decir, disponibilidad de inventario, tiempo de entrega. A esto le llamaremos el rol de apoyo al cliente de los productos C. Deberíamos por tanto analizar qué es para esa empresa un cliente importante. Los factores deben ser las ventas totales por cliente, la ganancia total generada por el cliente y el crecimiento potencial de las ventas de cada cliente en el futuro. El servicio podría estar definido por los clientes que quieren disponibilidad inmediata y otros que podrían estar satisfechos con un tiempo de entrega más largo. Un segundo aspecto que influye en las decisiones de control de los productos C es la posible dependencia de sus ventas de alguno de los productos A o B, es decir, productos C que se venden casi siempre como complemento de productos A o B y para mantener un alto nivel de servicio, todos los productos pedidos simultáneamente deberían de tener el mismo nivel de servicio. Por lo tanto, si un producto C se ordena principalmente en relación con algunos productos de las categorías A o B, su política de inventario debe seguir siendo la de los productos A o B con los que se combinan esos productos C. A esto le llamaremos el rol de apoyo al producto. En términos generales, el problema se reduce a hallar los productos C con el rol de apoyo al cliente y los productos C con el rol de apoyo a los productos A y B. El análisis ahora se debería de centrar en dos partes. La primera fase es hallar los productos C que son comprados por los clientes más importantes, según las variables que hayamos definido. Clientes con mayor volumen de ventas, clientes más rentables, clientes con potencial de crecimiento y clientes que requieren un nivel de servicio alto, o es decir, entrega inmediata. La segunda fase es hallar los productos C que se ordenan principalmente en relación con algunos productos de la categoría A o B. Su política de inventario debe seguir la de los productos A o B en lugar de una política de productos C estándar. Podemos para ello definir dos variables a medir. El volumen de ventas de productos A o B en los mismos pedidos con productos C particulares y el número anual de pedidos del producto C. La primera variable indica que cuanto mayor sea el volumen de ventas de productos A o B en los mismos pedidos con un producto C en particular, mayor será la probabilidad de que ese producto C sea parte importante de un conjunto de productos necesarios para hacer un pedido completo. La segunda variable, frecuencia de pedidos, permitirá que un producto califique como un producto de soporte potencial. Si ambas variables tienen valores altos para un producto, debe ser un producto que representa un papel de apoyo al producto. Analizar que productos C se combinan con pedidos de productos A o B y que a la vez tengan una alta demanda puede ser un proceso exhaustivo y más cuando es mayor la variedad de productos. Como paréntesis de este video, te puedo sugerir utilizar una técnica de inteligencia artificial y redes neuronales que se llama técnica SOM, que en español significa mapas autoorganizados o mapas de cojones, que no explico en este video porque se volvería muy largo, pero que probablemente tocaré en un futuro video. Te dejo algunos enlaces para que profundices más en esta técnica en la descripción del video. Aplicando esta técnica podríamos obtener un resultado con una solución como esta, en la cual se clasifican los productos C en 5 clústeres, en lo que vendría a ser un mapa de cojónimo. Las categorías son productos regulares, productos de respuesta lenta, productos sedimento, soportes de producto y soportes de clientes. Los primeros tres productos serían productos que quedan debajo de lo que establecimos como línea de base para las categorías de soporte al cliente o soporte a productos A-B. Los de respuesta lenta son aquellos para los cuales los clientes no requieren una entrega inmediata y por lo tanto no requieren estar en la tienda y pueden estar en el centro de distribución. Los productos sedimentos son los que tienen poca importancia para los clientes y también las ventas más bajas y por lo tanto se les recomendaría que sean eliminados de las listas de productos. Los productos C regulares son aquellos que tienen el patrón de demanda más regular y por lo tanto son más fáciles de controlar y pueden tener una política propia para la categoría C en la tienda. Por último están los que soportan al cliente y al producto que deberán seguir las mismas políticas de inventario de aquellos productos a los que soportan. En conclusión, es importante poder distinguir aquellos productos C que son importantes por razones de servicio de los que son de poca importancia. Esto se puede hacer mediante el uso de información relacionada con el aspecto de soporte al cliente y el aspecto de soporte de productos de productos C individuales. Como vimos, los productos se pueden agruparse en subcategorías con políticas distintas y en especial se puede hallar una categoría de productos que tienen el potencial de ser descartados sin tener efectos adversos para el servicio al cliente y para el negocio. Esta clasificación también ahorra una cantidad considerable de tiempo de análisis de inventario por parte de los analistas. Dos cosas adicionales son importantes. En primer lugar, aunque hay una serie de técnicas computacionales útiles, no hay que descartar la importancia del análisis preliminar de los datos y las variables que se van a seleccionar. En segundo lugar, la responsabilidad de la interpretación de los resultados permanece siempre en el tomador de decisiones que conoce la situación en su totalidad. ¿Ya habías pensado aplicar este tipo de análisis en tus inventarios? Cuéntamelo en comentarios. Y si este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!